Tuve una gran sorpresa el viernes, mediodía, me invitó a comer mi suegra. Mi suegra vive en calle Llerena el 18.35 y en el pasillo, un sobre todo mojado, con una multa a nombre mío, de la provincia de Buenos Aires. Cosa que yo jamás ni sé cómo entrar en auto a Buenos Aires. Me hacen con la dirección de Ramos Mejía y Avenida Libertad. Cosa que yo estuve trabajando acá. O sea, taxiste y trabajás todos los días en Santa Fe. Todos los días en Santa Fe. ¿Esto es una multa de un día jueves? Un día jueves, exactamente, un día jueves. ¿Y ese día jueves vos dónde estabas? Sí, yo estaba trabajando en Santa Fe. Santa Fe, lo llamativo de esto es que llega la multa sin foto. Sin foto, multa. Así que no, no, me llama la atención, poderosamente la atención, porque esto, para mí, y fíjate la dirección que me mandan. Hace 25 años que no vivo ahí. ¿Te dicen que tenés que pagar aproximadamente una multa de cuánto es? Mil, te digo bien, 1560 el importe. ¿Por qué? ¿Qué multa? ¿Qué supone que infracción hiciste? Acá figura como que yo pasé semáforo en rojo. Pero sin foto, multa, no hay foto. No hay foto, no hay nada. ¿Y esto fue en qué día o qué mes, en abril? Esto fue el 6 del 4, el 6 de abril del 2017. Figura acá. A las 11 y 30 de la mañana. ¿A esa hora vos dónde estabas? Trabajando en Santa Fe. Sí, sí. Trabajando en Santa Fe. Trabajando en Santa Fe.